Marco Targueta, ¿cómo se está organizando este encuentro de graduados de universidades públicas? Sí, es el sexto encuentro provincial de graduados de universidades públicas y colegios de profesionales. Allí los objetivos, además de una articulación, nos convoca el desarrollo regional, las nuevas tecnologías y la inserción laboral. En ese sentido lo que se hace son encuentros, paneles, charlas, discusiones, en donde los distintos graduados y los colegios de profesionales se encuentran junto con el sector académico para definir las estrategias, discutir sobre las nuevas tendencias tecnológicas y cómo impactan en la inserción laboral y en los perfiles de profesionales que requiere tal situación. ¿Esto será la próxima semana? Es el día 26, entre las 14 y 18 horas, aquí en el campus, en el anfiteatro 1 del pabellón 2. Pueden inscribirse ingresando al sitio web de nuestra universidad y allí están los links de inscripción. ¿Y cómo surgió la posibilidad de realizar esta nueva edición acá en Río Cuarto? ¿Con la articulación de qué instituciones? Bueno, con la articulación con FEPUC, con la federación que agrupa a los profesionales. Y allí también se involucraron muchos colegios de profesionales. La universidad es un ámbito aglutinador muy importante en el sur de la provincia y de allí que finalmente se definiera nuestra universidad como sede de este sexto encuentro.